...y los procesos químicos son la disolución, la hidrólisis, la hidratación y la oxidación. La meteorización química es, si cabe, más importante que la física. En realidad, ambas se dan simultáneamente, siendo la acción mecánica una inestimable ayuda como preparación para la acción química. El agua es también el agente fundamental de la meteorización química por su acción directa en las reacciones... ...y por servir de vehículo de los elementos que lleva en disolución y que intervienen en la transformación de las rocas. Su manifestación externa raramente podemos contemplarla de forma natural... ...pudiendo reproducirse a través de experiencias de laboratorio.